¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un vídeo más de mi canal. Ya en anteriores vídeos les traje la tier list de mejores elegidos y mejores campeones para el set 4.5 de este nuevo TFT. Y bueno, ahora les traigo la tier list de mejores objetos para el set 4.5 de TFT. Cabe aclarar que esto es para el parche 11.2. Esta tier list puede cambiar. Si llega a cambiar muy drásticamente, haré un vídeo nuevo explicando los mejores objetos que tendrás que priorizar en tus partidas. Sobre todo está instalado para una. Primero que nada, los objetos que vas a tener que priorizar en el primer carrusel 2. Los objetos más fuertes y más flexibles caen en el juego, que para mí son los mejores, y al final los mejores objetos de espátula. Para que sepas cuál es priorizar, para que puedas jugar la mayor variedad de composiciones sin tener que lamentarte de haber armado un mal objeto. Entonces, por ahí va a ir la cosa de esta tier list. Cabe aclarar que es una tier list completamente mía, completamente mi opinión. No es opinión de nadie más. Ya sé que, por ejemplo, hice la tier list de mejores campeones y muchos me opinaron de que, oye, es que Fiora no va en la D, Fiora va en otra. Ya lo sé. Si para ti Fiora no va en la D y va en la A, es completamente correcto. Si para ti está bien, perfecto. Pero para mí no es así. Por eso la tier list, les digo, esto es completamente mío. Pero bueno, vamos a comenzar ya sin andarle haciendo tanto al wey. Vamos a comenzar con los componentes. ¿Qué componentes tienes que priorizar en el primer carrusel? Sobre todo es esto, ya a partir de aquí, del primer carrusel, ya los componentes que te salgan no importan. Porque ya dependerá de qué campeones vas a jugar y qué composición vas a jugar. Pero el componente que he encontrado que vale la pena más priorizar en el primer carrusel es el guantelete. Y dirán, oye, pero ¿por qué el guantelete? No sirve de nada. Porque el guantelete te va a ver la probabilidad de hacer una mano en la justicia. Que más adelante vamos a ver que para mí es de los mejores objetos que hay actualmente en el juego. Entonces, guantelete para mí tier S de objeto que tienes que tomar en el carrusel. Además que también luego puedes hacer un guante crítico, que es un excelente objeto. Sobre todo para juego temprano, para hacer mucho daño y ganar las primeras rondas que es tan importante. Pues podría ser un filo del infinito, que si bien no es el objeto más flexible y de los mejores del juego. Hay composiciones donde puedes jugar con filo del infinito. Y no es malo tampoco hacerlo desde el juego temprano, un filo del infinito. También después en juego tardío con el guantelete puedes hacer la capa mercurial. O inclusive un manto de la quietud. Dos objetos que en mi particular opinión son muy muy buenos. Sobre todo para juego tardío. Entonces, para mí el guantelete es de los mejores objetos que puedes agarrar en el primer carrusel. Sobre todo por la mano en la justicia. Ya después de eso en la tierra tenemos el espadón, la barra de apé y la lágrima. Que son los tres objetos de daño, por así decir. Aunque el maná no te da daño, al fin y al cabo te hace usar más habilidades y por ende es más daño. Para mí son los tres objetos que después tienes que priorizar. Si es que no puedes agarrar el guantelete. Sobre todo porque buscas, como ya dije, tener daño en juego temprano. Para poder ganar muchas rondas o las primeras que son tan importantes. Es importante hacer una racha de victorias desde el juego temprano. La espátula también entra en tierras y después ya sé que no sale en el primer carrusel. Pero en los posteriores carruseles sí sale. Si llegas a ver una espátula y tú ya te quieres armar un objeto completo. Piénsate bien en agarrar una espátula porque para mí es muy buena. Sobre todo estando bosque viejo están fuertes. Los deidades están bastante bien por ahí. Los duelistas están muy bien. ¿Qué más? Los vanguardias están bastante bien. Entonces la espátula nunca va a ser un mal objeto que tengas ahí en tu inventario. También en la fila B tenemos el arco curvo, armadura y vida. Armadura y vida básicamente sirven para lo mismo. Tú cuando los agarras en juego temprano, en primer carrusel los giras para hacer una capa a fuego solar y ser fuerte. A las malas haces un relicado del solar y con la armadura o un morelo con la vida. Entonces son buenos objetos y por eso los pongo en la fila B. Pero no en la fila A porque creo que espadón y apep son mucho mejores que tomar una armadura y una vida actualmente. Arco curvo también en la fila B. Inclusive lo podría poner en la fila A. Pero pasa que el arco curvo, si hay muchos objetos que se usan con el arco curvo. Está cayendo de fuego rápido, huracán, todo esto. La guinzo. Pero es ciertamente que es para composiciones muy específicas. No es tanto para... O sea, una vez que agarras arco curvo dices, voy a jugar Olaf, voy a jugar Kylie, voy a jugar... Ya sabes, cosas de velocidad de ataque. Como que ya te predispone mucho tomar un arco curvo desde el juego temprano. Y muchas veces en TFT o la mayor parte del tiempo hay que jugar lo que nos da el juego. No lo que nosotros queremos. Entonces por eso pongo el arco curvo en la fila B. Por más de que tiene muy buenos objetos completos, creo que tomarlos de juego temprano te va a predisponer a jugar una composición muy en específico. En la fila C no pongo nada y en la fila D pongo la capa mercurial. Y no se confundan. Para mí la capa mercurial en este metajuego es un muy buen objeto. Puedes hacer muy buenos objetos con la capa mercurial, de hecho. Está por ahí el cáliz con la lágrima. Está por ahí la sanguinaria. Está por ahí la capa mercurial. Está el huracán. Sí, puedes hacer buenos objetos con la capa mercurial. Pero nunca lo quieres en el primer carrusel. Nunca. ¿Por qué? Porque justamente pasa lo que les dije con los demás objetos. No puedes hacer objetos de daño o que te potencien el daño con la capa mercurial. Entonces por eso no lo tomes en juego temprano. Porque si después vas a hacer minions y te dan otra capa mercurial o te dan una armadura. Estás jodido porque no puedes armar objetos en juego temprano. Y vas a ser muy débil contra tus rivales. Pero bueno, esto es básicamente la tier list. De los componentes. Vamos ahora con la tier list. La más esperada. La de objetos completos para el parche 4.5. De TFT. Vamos. Ok, ahora sí se viene lo chido, diría Luisito Comunica. Tier list de los mejores, de los objetos completos. Vamos a comenzar con la tier S. Y como pueden estar viendo, ya les había adelantado. Para mí, de los mejores objetos en la tier S está la mano de la justicia. Y si hubiera una tier más arriba, la pondría sola. Y dirán, ¿por qué? A ver, tampoco es que la mano de la justicia sea el mejor objeto y esté roto. Porque para nada está roto. ¿Qué pasa? Que simplemente hay demasiados campeones que se aprovechan de la mano de la justicia. Que les va muy bien. ¿Por qué? Porque la mano de la justicia tienes un 50% de probabilidad de que o te dé curación o te dé daño potenciado. Y además 50% me parece en ambas, si no mal recuerdo los porcentajes. Entonces es muy bueno porque o te puede dar daño o te da curación. Además te da maná. 15 de maná, pero es maná. ¿En qué campeones sirve? Sirven Shaya, sirven Aurelio Sol, sirven Swain, sirven Yone, sirven Olaf, sirven Kyles, sirven Tryndamere, sirven Katarina, sirven Kindred. O sea, ya te mencioné como 8 campeones al menos. Y encima hay más. La mano de la justicia es un objeto que le puedes poner literalmente a cualquier campeón. Ojo, que haga daño. Porque si le pones una llana es una porquería. Pero si le pones a cualquier campeón que haga daño le va bien. Por eso la mano de la justicia la pongo en el tier S. Se me hace un objeto sumamente flexible que puedes armar desde el juego temprano. Y no importa, literalmente no importa lo que vayas a terminar jugando. Porque le vas a encontrar una utilidad real a la mano de la justicia. Cosa contraria que si te armas una Daga Static. Sabes que si terminas jugando, yo que sé, Aurelio Sol. Pues la Daga Static va a ser una porquería. En Aurelio Sol, pero bueno. En la tier S también tenemos el Filo de la Muerte. Que se arma con doble espadón. Un objeto muy fuerte. ¿Y por qué? Porque en este meta he encontrado que los campeones de daño de ataque se usan demasiado. Por ahí está Katarina y Aurelio Sol. Que son la excepción. Pues son de daño de AP. Pero en mayoría son de daño de ataque. Que Kayle se lo puedes poner, se lo puedes poner a Olaf, se lo puedes poner a Trinamir, se lo puedes poner a Sivir. Se lo puedes poner a... ¿Quién más? A una Nidale inclusive desde juego temprano. Se lo puedes poner a un Yasuo 3 estrellas. Se lo puedes poner a una Tristana 3 estrellas. Hay muchos campeones que también se aprovechan de la Daga. Olaf, no sé si lo mencioné. Olaf es de los mejores portadores. El cajón de fuego rápido y el huracán pasa exactamente lo mismo que con la Espada de la Muerte. De hecho son 3 objetos que se usan mucho. Por eso me olvidó Zed. Zed también le puedes meter el Filo de la Muerte. Pues bueno, Zed justamente también le puedes meter Huracán y Cañón de Fuego Rápido. Y son sus mejores objetos para Zed. También esos objetos se los puedes poner a una Shyvana, se los puedes poner al Trinamir, al Olaf. O sea, hay muchos campeones que le puedes poner justamente esos 3 componentes. Espada de la Muerte, Cañón de Fuego Rápido y Huracán. Kayle también. Entonces por eso los pongo yo en el TRS porque básicamente hay un abanico enorme de posibilidades. Por si tú dices voy a jugar a Trinamir y en juego tardío no te sale Trinamir y te sale yo que sé un Olaf elegido y tienes por ahí uno que otro verdugo. Pues bueno, terminas jugando los verdugos creo que era el nombre en español o creo que es en español de España. No lo sé, pero bueno, terminas jugando una composición de Olaf y no importa porque son 3 objetos que le puedes poner a tantos campeones que no importa si los haces desde el juego temprano porque les vas a encontrar una utilidad. El verdugo del gigante también lo pongo en el TRS básicamente porque por ahí se está jugando sectarios, se juega mucho caudillos, se juega mucho peleadores. Entonces verdugo del gigante es el counter directo de composiciones con campeones con mucha vida. También se están jugando muchas composiciones de campeones 3 estrellas. Entonces el verdugo del gigante pega por porcentaje de vida y además si tienen más de 1700 de vida me parece todavía pega un porcentaje extra. Por eso el verdugo del gigante lo pongo en la fila S. Además de que su daño porcentual es tanto para ataques básicos como para poderes de hechizo. Entonces se lo puedes poner tanto a un mago como a un campeón de DPS de daño por segundo y no importa, va a rendir. Por eso están en el TRS, para mí los objetos más flexibles del juego. Por ahí la espada de la muerte que viene a fuego rápido, ya sé que los magos no son tan flexibles. Pero bueno, se entiende que hay muchas composiciones de daño de AD jugándose actualmente y son flexibles estos objetos. En la tierra tenemos el guante crítico, para mí el mejor objeto de daño a Peke le puedes poner a algún campeón. Ahora eso lo aprovecha muy bien, Kindred por ahí también la puedo usar muy bien, Morgana por ahí también. Moreno no, Mikko y Capa de Fuego en la tierra siempre. ¿Por qué? Porque en toda composición yo siempre les recomiendo que usen un corta curaciones. Tú no puedes jugar ninguna composición sin un corta curaciones. Es un objeto sumamente útil y además que hace bastante daño. El Moreno por ahí en Morgana funciona muy bien, Morgana la puedes poner casi que en cualquier composición. Capa de Fuego Solar igual se la puedes poner a cualquier tanque, no importa. Dos objetos que igualmente, tarde o temprano, con posición que vayas a terminar jugando, le vas a encontrar alguna unidad que lo pueda llevar y no se note que es un objeto malo. Titán por ahí también me gusta mucho, lo pongo en la tierra, un objeto que te hace muy tanque a cualquier unidad, además de que te da un poco de velocidad de ataque, se me hace muy muy bueno. Me van a decir, oye, pero ¿por qué no el Bramble, ves, no? La doble armadura. Pues no lo sé, pero la verdad que me ha dado muy buenos resultados el Titán y por eso te lo pongo en la tierra. Además es que veo que se arma mucho en lo alto. Ángel Guardián siempre tierra, es un objeto, te revive una unidad, siempre es súper bueno ponerse algún carry para que si te lo maten un asesino vuelva a revivir. Por ahí se juega Talon, el Ángel Guardián siempre va a ser tierra, no importa en cuál sea el punto del juego, Ángel Guardián hasta que lo cambien siempre va a ser tierra. Te revive una unidad y eso vale demasiado. Ginso y Gunblade también las ponemos en la tierra. Básicamente, igual que con el cañón de fuego rápido, la Ginso, hay muchos campeones que se aprovechan de ella. Hasta Aurelio Sol inclusive se aprovecha de la Ginso, mientras más rápido ataque, pues más rápido usa su definitiva. Kyles aprovecha de ella, Olaf, Trinamir, King Mass, se me ocurre, Sivir, por ahí. Hay muchos también campeones que aprovechan la Ginso. A comparación del set anterior, del set 4, muy pocas unidades aprovechaban la Ginso. Y en este set, curiosamente, hay muchas unidades que aprovechan la Ginso. Entonces, si tú armas desde el juego temprano a una Ginso, también tarde o temprano a un juego tardío, alguna unidad se la vas a poder poner y va a ser muy útil. En Sable Pistola, más de lo mismo, ya sabemos que en Jone va muy bien, que en Aurelio Sol va muy bien, que en Kindred va muy bien. También en Gunblade se aprovecha bastante, además que como es de AP y AD, pues no importa si terminas jugando una composición de AD o de AP, o sea, de magos o de daño de AD. Al final de cuentas, alguna unidad va a aprovecharle el Gunblade. También por ahí Veigar lo aprovecha. En la fila B tenemos la mejor azul. A comparación del set anterior, la mejor azul se viene viendo menos que antes. Y esto es básicamente porque la gente prefiere hacerse con sus lágrimas una de mano de la justicia que una mejor azul. Pero no por eso es mala. Sigue siendo buena, simplemente que hay ahora menos unidades que la aprovechan. Más que nada he visto que quienes aprovechan la mejor azul es de que por ahí una Yumi, una Yana, el Silean, obviamente. Pues bueno, campeones de soporte místicos es quienes más aprovechan la mejor azul. Así que por eso está en la fila B. Bramble Best y Warmog son objetos que están bien, pero no están tan bien ni tan mal. Simplemente están bien, por eso los pongo en la fila B. No suelo armarlos, pero por ahí si me dan tres vidas, pues bueno, una Warmog me tengo que hacer. Y encima la Warmog ahorita sí la aprovecha de más campeones. En los peleadores va muy bien, sobre todo en Shyvana. En Yone va muy bien, en Yasuo para que tengan más vida como exiliados. Y en cualquier peleador básicamente o en cualquier vanguardia le va muy bien. Doble Guantelete, el Guante de Ladrón lo pongo en la fila B, porque también me gusta cuando tengo dos Guanteletes y estoy por ahí de mid-game, juego medio, armar un doble Guantelete si es que tengo dos, en lugar de esperarme armar un Guante Crítico, una capa Mercurial, me armo de una vez el Guantelete de Ladrón y eso me potencia mi composición a juego medio, porque es como si tuviera dos objetos extra a comparación de los rivales. Entonces por eso me gusta armar el Guantelete de Ladrón y lo pongo en la fila B. Además de que si te toca en Carrusel, por lo general lo quieres agarrar, porque como te mencioné te da una ventaja de objetos frente al rival de al menos un objeto. Rabadón en la fila B, no se arma tanto, pero está bastante bien. De hecho, si se lo pones un Aurelio Sol con un Guante Crítico te va a reventar a quien toque. Un objeto muy bueno, pero que se arma muy poco, pero en mi particular opinión el objeto está bastante bien y por eso lo pongo en la fila B. Manto de la Quietud también en la fila B, un objeto, para mí el mejor objeto de utilidad que hay en el juego, por eso lo pongo en la fila B, no en la fila A ni en la fila S, porque es cierto que nunca priorizas armar una capa de Negatron, pero es cierto que si te queda un Guantelete por ahí suelto, como que sí puedes buscar armarte una capa Mercurial antes que un Filo del Infinito o un Último Suspiro, por ejemplo, que los puse en la C. Y aquí va, en la C tenemos los objetos de, no sé cómo se le llama, de hexágonos, que es el Relicar, el Solar y el Calis y el Seque. Tres objetos que en el anterior meta se usaban demasiado, sobre todo en juego temprano, para ser bastante fuerte. Pero, ¿qué pasa? Que ahora se juegan tantas composiciones de coste 1 y así, que ya de por sí eres fuerte en juego temprano, entonces no se usa tanto ya el Calis, ni el Seque, ni el Relicar del Solari. Además de que no hay tantas unidades que lo aprovechen. Pero siguen siendo bastante buenos, pero por eso los pongo en la fila C, porque ya no se ven tantos, pero no por eso son malos. De hecho, me parecen muy buenos si quieres potenciar, si bien es débil y tienes para armar un Relicar del Solari, ármalo en juego temprano, porque te va a hacer un poco más fuerte. Lo mismo con el Seque y el Calis. Sobre todo son objetos que para juego temprano te hacen más fuerte. Pero si ya tienes una composición fuerte en juego temprano, pues bueno, quizás puedas esperarte. Si tienes un Espadón, en lugar de armarte un Seque, te esperas armarte un Filo de la Muerte o un Verdugo del Gigante. Filo del Infinito y Último Suspiro, objetos muy buenos, pero que por desgracia se tienen que usar en conjunto, porque si no, no son muy útiles. Por eso los pongo en la fila C, pero los pongo en la fila C porque ya una vez que los juntas son muy buenos. Pero como que sí dependen de repente de que tengas el uno o el otro, pues los pongo en la fila C. También está por ahí la Redención, objeto muy bueno, pero no se me hace tan bueno como la capa Mercurial, por eso lo pongo en la fila C. Básicamente por eso, capa Mercurial y doble armadura, doble resistencia mágica también en la fila C. Objetos, a ver, capa Mercurial ya casi no se ve a comparación de antes, sobre todo porque el carry principal de ahora es Shia, y Shia no ocupa capa Mercurial porque con su propia definitiva se vuelve invulnerable. Aurelio Sol no ocupa capa Mercurial porque como lo haces Bosque Viejo, pues no hay espacio para eso. Si juegas Veigar 3 estrellas, pues tampoco le metes capa Mercurial. Hay muy pocas unidades, antes estaba Jean y antes estaba por ahí quizás hasta Riven, pues bueno, ya no está Riven y Jean, y entonces la capa Mercurial ya no hay tantos carries que se aprovechen de ese objeto. Entonces por eso lo pongo en la fila C, pero aún en la C porque sigue siendo útil. Doble resistencia mágica también en la fila C. Fácilmente la doble resistencia mágica puede subir al rango S, pero pasa que estamos en un meta tan de daño de ataque como he mencionado antes, que se usa muy poco, por eso en la fila C. Y básicamente en la fila D tengo todos los objetos que para mí no son nada para nada útiles y nunca buscas armarlos. La armadura Petra muy mediocre, corazón de hielo, hasta que te armas dos es que se hace útil, pero desperdiciar una lágrima en un corazón de hielo es muy malo. Además, es que pasa que corazón de hielo lleva armadura y lágrima, dos componentes muy buenos, y que te los gastes en un corazón de hielo como que nunca quieres hacerlo. Inclusive ni siquiera lo quieres agarrar si te toca un carrusel. Por eso está en la fila D. Spark, más de lo mismo, nunca te lo armas, a menos que quieras un poco de daño extra o temprano, te armas la Spark, pero no se me hace un objeto sumamente bueno. Además, como estamos en un meta, otra vez, de tan poco daño mágico, pues bueno, se arma menos. Fácilmente puedes subir después a la fila D si es que pasamos un meta más de daño mágico. Ecoeluden, no muchos campeones lo aprovechen, solo por ahí Brand y Nasu, si acá se lo pueden aprovechar, pero de ahí en fuera no hay muchos que lo aprovechen. Objeto muy bueno, hace bastante daño, si se remete a una unidad que suele estunear mucho. Bueno, es muy bueno, pero no sueles armarlo. Lo mismo pasa con la daga de Static y la daga de Soujin. Muy pocos campeones lo aprovechan. Daga de Soujin, de hecho, es un objeto excelente si juegas Nidalee 3 estrellas caudillo. Pero de ahí en fuera no hay un campeón que lo aproveche más. Si acaso por ahí Shaya lo pudo usar, pero para eso le quieres meter a Shaya otros objetos, entonces que Soujin. Por eso en la fila B, Zephyro igualmente, fila D, ZZRot más de lo mismo, Trapclaw más de lo mismo, nunca te los quieres armar, muy difícil que los agarres en carrusel. Si acaso el Zephyro, si es que Zephyro lo agarras en carrusel, si es que todo es una mierda, ¿sabes? Si hay objetos muy malos, pues ya agarras un Zephyro. Pero ahí en fuera no te quieres armar ninguno. ZZRot también está por ahí. Fácilmente ZZRot puede subir un poco de niveles, ya que se está jugando también bastantes asesinos, pero igualmente no te lo quieres armar muy seguido. Trapclaw es un objeto muy mediocre actualmente, antes de eso te armas cualquier otra cosa que no seas una Trapclaw. Bueno, gastarte un guantelete en una Trapclaw es muy duro. Y la Sanguinaria también está en la fila D, porque tenemos por ahí a los Slayers, que es la sinergia esta de Olaf, Zed y todos estos. Pues bueno, estos campeones ya se curan de por sí, y el único campeón de daño AD que se puede beneficiar de la Sanguinaria, por ahí puede ser quizás Shia, pero de ahí en fuera Talon, pero de ahí en fuera no hay más campeones que la pueden usar, por eso está en la fila D. Si se dan cuenta, básicamente dice esta lista de objetos los más flexibles hasta los menos flexibles. Ya sé que me dirán, oye, pero el Zeki y el Kalis también son muy flexibles. Sí, pero ya les expliqué el por qué. Pero bueno, aquí está mi lista de los mejores objetos completos que tienes que priorizar, o te recomiendo priorizar para tus Rankeds, para que te empiece a ir un poco mejor, si es que te está yendo muy mal. Pero bueno, ahora vamos con las espátulas, ya para finalizar el video esto va a ser mucho más rápido. Ok, espátulas, rango S, Bosque Viejo, Caudillo, por mucho, son las mejores sinergias que hay en cuanto, o sea, que le puedes dar a una unidad extra, una Samira, Caudillo por ahí, un Zed, este, Bosque Viejo, un Aurelio Sol, Bosque Viejo son muy fuertes, entonces son por mucho las mejores espátulas, lo mejor que puedes hacer con una espátula. En rango A tenemos el gorro de mago, también es muy bueno, pero no se me hace tan bueno como un Bosque Viejo, un Caudillo extra, pues bueno, tenemos ahí el mago para hacer por ahí, no sé, un Swain Mago, un Silean Mago son muy buenos. Fila B, objetos que suelen, o sea, que en composiciones específicas son muy buenos, que está el de duelista, divino y, o deidad, y Vanguardia, se me hacen tres muy buenas espátulas que puedes llegar a usar si estás en la necesidad de hacerlo y que hay algunos campeones que se pueden aprovechar de ser duelistas, como Kyler, por ejemplo, Kyler duelista está que, está loquísima, entonces, pues bueno, se aprovechan de eso. En la fila C pongo Alma Dragón, básicamente porque Alma Dragón todavía no entra al meta tan fuerte, pero he visto composiciones funcionando de Alma de Dragón, por eso lo pongo en la fila C, porque no sé todavía si está tan bueno o tan malo, no hay una composición todavía donde digan, hey, convierte a ese tipo en Bosque Viejo, como antes, ¿no? Convierte a Jin en Ocaso, convierte a Cain en Ocaso, pues eso ya lo sabías, porque era muy fuerte, pero como que nadie aún encuentra a quien puedas convertir en Alma Dragón que de verdad sea útil. Y por último, la espátula asesino en la fila D, porque nadie juega asesinos y se me hace muy mediocre jugar seis asesinos y que conviertas a un asesino, para eso juegas cuatro asesinos o juegas seis asesinos con uno elegido. Pero bueno amigos, esa fue mi tier list de los mejores objetos del Z4.5 de TFT, espero les haya gustado y espero que les ayude y les sirva. Coméntame en la caja de los comentarios si no estás de acuerdo con alguno de esos objetos, si lo subirías a algún escalón o lo bajarías. No me molesta, ya me lo comentaron con Fiora, para nada me molesta, yo sé que todos tenemos nuestra propia opinión y todos podemos opinar y está bastante bien. Pero bueno, regálame un like si te gustó el video y suscríbete al canal si es que no estás suscrito y quieres ver más contenido relacionado al TFT. Yo me despido gente, soy Baker, se cuidan, se lo lavan y nos vemos en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao.